¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo programa de A Todo Motor. En este caso, esta noche, vamos a jugar un poquito, ¿no? Vamos a jugar un poquito porque ayer lo decía y me parece que hoy lo puedo reiterar. Cuando prendes la tele, querés salir corriendo, ¿no? Querés salir volando. Entonces, digo, me parece que tenemos que jugar un poquitito y tratar de escaparnos una hora de la realidad que se está viviendo en nuestro país. En distintos lugares del mundo también. Esto de Rusia y Ucrania realmente es una desgracia. Pero bueno, los que estamos acá la venimos peleando por otro lado y me parece que es bueno que hoy juguemos. Hoy tenemos concurso Elegancia. Cuando ustedes vean los autos de hoy, muchos de los autos que van a ver participaron de esa exposición del auto argentino. Algunos cuantos participaron de ahí. Otros los mandaron ustedes. Hay algunos amigos que mandaron dos o tres autos propios. o de, no sé, o de amigos de ellos. No sé cómo es la cosa. Es infernal. Es infernal. Si yo tengo que votar, voto los 32 que van a ver hoy. No hay ninguno. No hay uno solo que no me quisiera quedar. Con algunos tengo una preferencia especial. Así que mi voto hoy va a ser, diría, cosa positivo. Mi voto hoy va a ser positivo. Pero, la realidad, insisto, de los 32 autos que van a desfilar hoy en la noche de a todo motor, no hay uno solo que yo diría, no, nada. Absolutamente increíbles. Entonces, déjenme saludarlo. Ángela, vos, me hace publicidad de otro programa. Ángela, vos, querida. Ángela, ¿cómo? ¿Qué es esto? Me hace publicidad de otro programa. Dice, mirá, hay uno que habla, no sé qué cosa. No, eh. Pablo Buscovi dice, buenas noches también desde Tucumán. Diego Viedo, desde Rosario. Muchísimas gracias a tantos amigos. A Diego Viedo que está todas las noches, todas las noches ahí. Uno de los primeros. Carlos Nardi, que se tiene que ir a llevar a la hija. Me parece divertido. Y se doy el presente, pero me tengo que ir. Carlos Ortega, muchísimas gracias. A tantos y tantos amigos. Gaby Santucci de Bahía Blanca. Claudio Guzmán. Carlos Bosco también. Hice un gusto estar con ustedes nuevamente. Felicitaciones, Robert, por el programa de ayer. Muchas gracias. En lo que a mí me respecta, muchas gracias. Yo creo que fue interesantísimo escucharlo a Hugo anoche, Hugo Massini, porque de verdad sabe el tema. Se dedica a esto, ¿no? O sea, se dedica a enseñar a manejar con mayor seguridad, con mejor posición de manejo, con distancia, con conocimiento del auto. Y yo hace, no sé, 25, 26 años que hablamos de seguridad por toda la República Argentina, charlas que vamos a retomar en breve, en cualquier momento. Digo, y estamos hablando de eso, tratando de llevar conciencia de que cuando vas arriba de un auto estás manejando algo que pesa 1.500 kilos, por lo menos, por lo menos, algunas camionetas más. De esto que el marido le compra a su señora para que vaya segura, ¿no? La camioneta grande, o la pica, ¿eh? Y la pica te pasa en la ruta a 170 y te dan ganas de pararlo y decirle, muchachos, para, para, para. Eso que vas manejando a 170 está a una altura del piso muy superior a la de un auto, para eso es un vehículo de trabajo. Pero guarda que 170 es absolutamente inestable, ¿eh? Aunque vos creas otra cosa. Hay algunos videos que lo prueban, ¿no? Hay algunos videos que lo prueban. Adrián López está por ahí, muchísimas gracias. Gracias, Riga, saludos desde Mendoza, Norberto Cocosa también, Silvana Ferreira, desde Las Flores, provincia de Buenos Aires. Mirá vos, Leo Reynoso, muchísimas gracias también, Leo, desde Neuquén, ¿eh? Regresando de una pequeña ausencia, dice Leo. Bueno, a ver. Tenemos un regalo para la gente, Crivana, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, tanto tiempo. ¿Usted se anima a que yo le haga un regalo a la gente? Pero, por supuesto. Bueno, si ustedes se quedan un ratito con nosotros, si se quedan un ratito con nosotros, van a tener un regalo personal, ¿eh? Una invitación personal. Que les va a gustar. Y yo quiero que estén. Así que, definitivamente, en un ratito les voy a estar contando. Noches con historias. Mario Gairo, el sábado 14 de mayo, va a estar charlando con nosotros a partir de las 19 y 30, Mario Gairo. Campeón argentino de TC 2000, 1984, y que peleó conmigo el del 85. Me costó, mucho, mucho me costó Mario Gairo. Digo, bueno, es nuestro invitado para este programa que hacemos que se llama Noches con Historias. Vas a poder charlar presencialmente con él. No nada de redes, ni programa de televisión, nada. Mano a mano, una noche con Mario Gairo y Rubén Daray. Juntos vamos a estar hablando de automovilismo. Lo que nos tocó vivir. Y queremos que estés. Y en un ratito yo te voy a contar cómo te quiero ayudar para que estés. Pablo Fernando, Pedro Pisani, muchísimas gracias, chicos. Dauru, quizá, muchas gracias. Hoy presentó un auto, chicos. Sí, ahí está. Alejandro Roig, ¿tampoco en la ruta nos ayudan a asegurar un buen manejo? Sí, sí, tenés mucha razón, Alejandro. Pero la muerte de todos los días, las que suman estos 24, son acá dentro de las ciudades. Acá dentro de las ciudades. ¿Qué pasa? Están preguntando cuándo vuelve el club de ventas. ¿Cuándo vuelve el club de ventas? Y vuelve el club de ventas cuando ustedes nos manden cosas para vender. Comunicate con nosotros, atmclubdeventas.gmail.com atmclubdeventas.gmail.com Si nos mandás lo que vos querés vender, mándanos un mail ahí. Nosotros te mandamos la información de las planillas que tenés que llenar. Es una pavada. El precio, lo querés vender, un teléfono de contacto. Contanos un poco lo que querés vender, el auto o lo que vos quieras vender. Es absolutamente gratis. Te llaman a vos, lo vendés vos, a quien sea. El auto o motor no interviene en nada. Absolutamente nada. ¿Estamos para jugar? ¿Tienen ganas de jugar? ¿Sí? ¿Escribona? ¿Está listo? Sí, sí, estaba viendo que Adrián López dice que tiene a la suegra para vender. Hay varias ya que quieren vender a la suegra. ¿Quieren vender a la suegra? No, no venden. No te puedo hacer ninguna oferta. Yo ya, Zaffaroni con eso, listo, ya está. Ninguna oferta va a venir de este lado. Estamos para jugar. Le presento, por supuesto, a nuestras empresas amigas. Michelin. Vení a un punto de ventas Michelin y revisa tu auto y disfruta seguro. Maneja seguro con Michelin. Ruz, hablando de seguridad. Ruz, es un seguro para cambiar. Lo tenés que tener en cuenta. Es un seguro para cambiar. A todo motor hace más de 25 años que está en Ruz. Polposition, el mejor lavadero. Es un lavadero boutique de autos y motos. Cuidamos tu auto como vos lo haces. Seguinos en Instagram. Ahí tenés el Instagram, Polposition ARG. Te puedo asegurar que el auto lo dejan impecable. Impecable, absolutamente increíble. Pilkington. Más de 63 años en la industria automotriz en cristales para el mercado automotor. Más de 63 años de Pilkington en la República Argentina. Auto número uno que se presenta en esta noche. Auto número uno. Fiat, Abarth. Una réplica, una réplica, una réplica, una réplica, una réplica, una réplica del Abarth divino. ¿Qué pasa, escribana? ¿Votaste? Yo ya voté. Ah, perdón. Ya voté. Ya voté. ¿Va? Ya voté. Auto número uno. Fiat, Abarth, le tiene que ganar al número dos, que es un Mercedes C220 del año 95. Espectacular, espectacular. El uno es un Abarth. El dos es un Mercedes. A ver qué votan ustedes, el uno o el dos. Ahí te muestro el Mercedes. Ahí te muestro el Fiat. A ver qué votan ustedes. Ahí está Gaby Santucci votando, Pedro Frucci también, Adrián López, Jerry está votando, Horacio Domínguez, Valentín Crespo. Bueno, quédense hasta el final porque tengo un regalo muy importante, muy importante para ustedes. ¿El uno o el dos? ¿El uno o el dos? ¿El uno o el dos? Está bastante en práctica. Ah, la escribana estaba, hace rato escribana. Claro, usted está de viaje, se va. No, hace mucho. Bueno, Jorge Nuche también está jugando con nosotros. Omar Caño. Eugenio Martinelli está jugando con nosotros. ¿El uno o el dos? Veniste anoche con historias a hablar con Mario Gairo. 14 de mayo, sábado. A las 19 y 30. Y en un ratito te cuento un regalo que tengo para vos. ¿Uno o dos? Decime ahora. ¿Y se queda? ¿Cuál? El uno. Se queda el uno, es decir, el Mercedes no se queda. Estamos de acuerdo, no se queda. Bueno. Eliminamos a este Mercedes, lo felicito. La verdad que el auto es impecable. Ahora, jugamos entre el 3, que es este Fiat 147 que estás viendo ahí. ¿Sí? No me pregunten por qué está de espalda el auto, porque es la foto que me mandaron, ¿eh? ¿3 o 4? Este Chevrolet 400 es el auto número 4. Y este número 3, es este Fiat 147, que se lo ve con guardaplaza y todo, ¿eh? ¿Qué tal? El Toyota tiene guardaplaza. Se salvó el Toyota por los guardaplazes. ¿3 o 4? 4, decime qué eligen ustedes, ¿3 o 4? ¿Qué eligen ustedes entre estos dos? 3 es el Fiat 147 blanco, este lindísimo auto, muy original. El Chevrolet de Nite, ¿cuántos? Claro. Pero no estamos juzgando la originalidad, estamos juzgando el auto que te gusta. Usted me dirá, escriban. ¿Se queda? ¿Cuál? El 4. ¿Se queda el 4? Se nos va el 3. Bueno, un millón de gracias por jugar el amigo del 147, no sé quién es, pero es fantástico. El 4 sigue jugando con nosotros. Atendete este Volkswagen. Vos viste los autos que pasaron, ¿no? Bueno, atendete este Volkswagen. Auto número 5. Mirá cómo está. Ah, atendete este WIC. Mirá lo que es este WIC. ¿6 o 5? 6 es esta fusca. 6 es este WIC que te estoy mostrando acá de los años 60, 63, una cosa proletilio por ahí anda. ¿Era de carencia? No, no era de carencia. No era de carencia. Este es de un amigo mío. 6, 5. Y este otro también lo conozco. 5 o 6. Valentín Crespo, Sergio Poli, Jerónimo y Garza, Candizano está jugando con nosotros. ¿El 5 o el 5 o el 6? ¿El 5 o el 6? ¿El 5 o el 6? Guarda, ¿eh? Escribana. ¿Se queda? ¿Cuál? El 5. Se queda, el 5 se queda, este Volkswagen y este superamericano se nos va en este momento. Bueno. Chicodoro, esa pregunta es si se puede votar por los dos. No. Bueno, podés votar por los dos y podés hacer lo que quieras. 7. Pickup. Ford. F100. Auto número 7. 8. Atendete esta réplica de un Abarth. Vos estás viendo los autos, ¿no? Cuando yo te dije al principio, no hay uno que no me guste. Este es el auto número 8. ¿Eh? La bolita es el auto número 8. 7. Y sexta. Pickup. Increíble. Otro más con guardaplas. Mirá vos. Esto se usaba hace mil años. 7 u 8. Epa, ¿eh? Epa, ¿eh? ¿Qué autos que tienen? ¿Qué autos que tienen? Y yo peleando con el entorzantista todavía. 7. Ya va a estar en el concurso de elegancia. 7. Ya va a estar en el concurso de elegancia. Exactamente. La escribana acaba de decir, ya va a estar en el concurso de elegancia. La Julieta y el curso. Y ahí sí que le desconectamos los caballos de elegancia. Y ahí sí que le desconectamos los caballos a todos y ganamos nosotros. 8. Está peleado esto, ¿eh? 7. Bien peleado que está. Es que los autos son... Mirá lo que se está picando. 7 u 8. Escribana. 2 votos... 3 votos más para desempatar. 3 votos más que tienen que venir desde Ingeniero Mashwitz, provincia de Buenos Aires. 8 o 7. ¿Cuál? Se queda. ¿Cuál? El 8. ¿Se va el 7? Sí. Se va la picada. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Impresionante. No sé cómo dejarlo por esta picada. Pero bueno, la bolita... Mirá cómo está. Era la pasada. Sí, te lo muestro. Bueno. Atendete este Fiat 1500. Auto número 9. Fiat 1500 corto. 64. Beige Arena. Impresionante. 9. 10. Rambler. Ambasador. Cross Country yo creo que era esta. Esta se llamaba Cross Country. Me parece. La verdad que ya no me acuerdo. Pero sí. Eduardo Labor dice, recién llego de la feria del libro. Muy lindo. El que pueda, que no se la pierda. Mirá. Y acá está, hace la feria de a todo motor. El 9 es este Fiat 1500 que estás viendo acá. Qué linda línea tiene la feria de a todo motor. 9, 10. ¿Qué tal? Hay alguno que no te guste? Por ejemplo, alguno que va a decir, sacáme el oeste que no me va. No, no. Fernández dice que es Ambasador Cross Country. Rambler Ambasador Cross Country. Hasta ahí había llegado. Si tiene otro nombre distinto. Sí, Cross Country dice. También está peleado. 9 es este impresionante Fiat. 1510 es esta impresionante Rambler Ambasador. Me prenda a leer, dice. Sí. Ay, Dios. Esta resonancia. 9 o 10, escribana. Usted me dirá entre estos dos. Se queda. ¿Cuál se queda y cuál se va? Por muy poquito. ¿Por muy poquito cuál? El 10. ¿Se queda el Rambler? Sí. Ok, entonces el que no se queda es el Fiat 1500. Muy bien. Si lo quieren dejar en casa, no te cuento cómo me gusta. Uy. 11. 11. Si el otro 1500 no te gustó mucho, atendete este. Auto número 11. Fiat 1500. Está pintada bicapa esa rural, dice el árbol. ¿Cómo puede saber? ¿Cómo puede saber? ¿Qué es eso? Yo no sé cómo hacen. 12. Mirá este Ford Focus. Carlos Bosco. Parece recién sacado de la concesionaria. 12. Es este Ford. 11. Es este Fiat 1500. ¿Qué te parezco? Dijo Pascual. La? ¿11 o 12. O 12. Ustedes eligen. 11 o 12. Pablo Estocapito pregunta si tiene llantas de alfa al pie. Sí, sí, son llantas Campagnolo de Alfa, sí señor, sí, muy bien, tiene un montón de detalles más, si conocieras este auto, tiene un montón de detalles más, 11 o 12, ¿cuál se queda? El 11, ¿se nos va el 12? Se nos fue el 12, bueno, muchísimas gracias por jugar impecable el auto y la foto, 13, 13, Peugeot 504, única mano, ahí está, para que lo voy a agrandar un poquitito, así lo ves en detalle, 13, es este Peugeot 504, increíble, Sí, hasta que no llegaba a la URE no apareció ningún Peugeot, 14, Berlinetta Fiat, una Berlina Fiat 125, 14 o 13, ¿cuál te va más de estos dos? 13 o 14, 14 es este Berlina Fiat 125, 13 es este Peugeot 504, yo les agradecería que me manden fotos de más calidad, porque cuando las amplías, es que son chiquititas, cuando las amplías no se venden todo bien, Martinelli está votando Vázquez, Crespo, Villanueva está jugando con nosotros, 13 o 14, Escribana Se queda, ¿cuál? Este se queda, el 504 se queda, y entonces el que no se queda es este, muy bien, bueno, gracias Gracias, gracias por jugar con nosotros 15 ¿Recuerdan que lo vimos este auto en la feria? Cuando Gustavo Feder nos mostró la feria del auto argentino Ahí lo tenés, Renault 12 Alpine 15, 16, otro auto que estuvo en la feria del auto argentino La exposición, la expo auto argentino 16, este Torino, 15, este Renault Renault, sin T al final Quedate hasta el final del programa, que yo tengo un regalo para vos Pero te tenés que, nos tenés que mandar hoy mismo una contestación Hoy mismo una contestación ¿3, 15 o 16? Decime qué votás Decime qué votás Martín Saporiti, Carlos Vilches, La Torre, Diego J. Barra Ay, se me escapó, no lo vi 16 o 15 ¿Está peleadito esto, escribano? Sí, sí Leo Reynoso ya emitió su sufragio 16 o 15 Raúl Di Gregorio Jackson está votando también Oscar Lonardi también está jugando con Hugo Santos 15 o 16 Escribana, dígame Por el amor de Dios y los santos evangelios ¿Qué se queda? ¿Cuál? El 15 Se queda el Renault Y se nos va el Torinol Bueno, un millón de gracias A todos los que han puesto su auto aquí para jugar Para pasar una noche Distin 17 Fiat 600 Absolutamente increíble ¿Cómo está? 17 18 Un Meali Naranja mecánica Atención 18 El auto del Pincho Castellano 17 El auto de Ernesto Blanco 17 Fiat 600 18 Citroën Meari Cavi Santucci Está eligiendo también Está sufragando Guillermo Casura Cristian Siever El alpin de Alonso Tiene motor R12 Sí, pero maneja como 18 17 17 Eugenio Martinelli También de Estados Unidos Está jugando con nosotros Mi Javi Lovic Ahí está Ahí está Alejandro Juan Mi Javi Lovic 17 O 18 Muy bien Está más difícil Epa Porque están 17 O 18 Separadas las redes Si querés venir a charlar de automovilismo con Mario Guairo y conmigo el sábado 14 de mayo Anotate porque es la charla con Mario, un cóctel de bienvenida y una cena después en un restaurante espectacular Un programa que no te lo vas a querer perder Y que yo En un ratito vamos a hablar del tema 17 18 Escribala Se queda El 17 Se va al 18 Se quedó el FIA 600 Mirá, la naranjita mecánica partió 19 Alfa Romeo Bertone 1750 Auto número 19 Podés creer que tuve Dos o tres de estos y los vendí Tengo que Una blanca Una Dua 1000 La vendí 20 Mirá Este Chevrolet Chevy Como se llamaba este A ver ahora que se me acaba de escapar de la cabeza Ay, 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 ay Como se llamaba esta Chevy Hecha por el concesión 20 O 19 La Bertone 1750 19 O 20 Chevron Chevron Ahí está, sí, por el amor de Gerónimo y Garza Gerónimo y Garza Muchas gracias Chevron No me venía Me quedó ahí 20 19 Pablo Buscovi también Rebrón Me dice No, Chevron Chevron Alfa Romeo 1750 Es el 19 Y el Chevron es el 20 Impresionante Los dos autos Susana está jugando con nosotros Fabián Taúl también está jugando Cumrich está jugando Desde Neuquén Están jugando Luciano Lampi 20 20 19 ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? Se queda el 19 Se queda el 19 Se nos va El Chevron ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay que dejarlo fuera el Chevron ¿Eh? Guarda 21 21 muchachos Señoras Señores Y por qué no niños Alfa Romeo Julia Super 21 21 22 Renault 21 Nevada Breck ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alfa Romeo Julia La Julia O la Renault 21 Nevada ¿Qué te parezco? ¿Vos te diste cuenta que no hay uno solo malo? El 22 es este Renault Nevada El 21 Este Alfa Romeo Julia Impresionante 21 22 ¿Qué eligen ustedes? Eugenio Martínez Y no se le escapaba a nadie los Carabineri Claro, los corrían con la Julia Cesta Tienen razón La policía italiana Tenía estos Esta Julia Con un farolito De la policía Arriba del techo Los corrían Todos los de Gomorra Los corrían con estos 21 O 22 Se las compraría todas En el estado que se encuentra Todo lo de la canadita 22 o 21 Decime ¿Cuál se queda? El 21 Se va el 22 Se queda la Julia Jugando con nosotros Bueno, muy bien Gracias Nuestro amigo del Renault Nevada Está impresionante 23 Aparece un Falcon Falcon Sprint Ahí lo tenés 23 Falcon Sprint 24 Fiat 1100 1100 ¿Qué tal? ¿Qué tal? 24 o 23 ¿Qué me contás? César Nasciro Mirá César Nasciro Dice Este es un Falcon Acertó César Nasciro Muy bien César Lo que sabe de esta 23 24 Y 6 Y 6 Y 6 Es un Fiel 1100 Ahí está Muy bien César 24 23 Todo este trabajo De agrandar las fotos Y todo Guarda que Martín Saporiti Está jugando con nosotros 23 y 24 Ocho que está peleado 23 o 24 23 o 24 ¿Querés que les cuente Marco El regalo? ¿Eh? ¿Te lo voy a contar al final? ¿Te lo voy a contar al final o no? Tengo un regalo para ustedes Espectacular Solo por esta noche Solo por hoy Solo por hoy Porque me levanté De buen humor Y tengo ganas De que ustedes Compartan mi trabajo 23 O 24 ¿Me dice usted Escribana? 23 Están empatados Están empatados No, 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 no Ninguno salamines No, no Eso Carlos Nardi Que hoy se tuvo que ir a llevar A la hija Y no está Es el que nos provee De todos los salamines Está un poquito demorado Por ahí Por los cortes de ruta No sé qué pasó 23 24 Pero Nardi Está demorado ¿Y se queda? ¿Cuál se queda? El 24 Se queda el 24 O sea Se nos va el Falcon ¿Sí? Sí Se nos va el Falcon ¿Me dejas que le diga Lo que vamos a hacer? Pero sí Bueno, a ver, a ver, a ver Ahora seguimos con el juego Para todos los que se anoten hoy En estas noches con historia Con Mario Bayro Para el sábado 14 Tienen hoy 30% de descuento Un regalo personal Quiero que vengan Quiero que estén Acompañándonos Como lo han hecho Más de 30 personas En cada charla que tuvimos Las dos primeras Esta noche Los 10 primeros que se anoten Tienen 30% de descuento Venite a charlar mano a mano Con Mario Bayro Yo quiero que vos estés Y que disfrutes de un lugar Que cuando lo conozcas Te caes de espalda Mandanos un mail Ahí donde dice TV A todo motor Arroba gmail Punto com Te damos la información Si te anotas Hoy Si nos confirmas Hoy 30% de descuento Seguimos jugando Dale Seguimos jugando Nos vamos 25 Falcon Guía De 1993 Auto Número 25 Guau Que es Falcon Por el amor de Dios Como hacen para tener Un auto así 26 Hablamos del Falcon Mirá este 400 Mirá como está este Chevrolet 400 26 O 25 ¿Qué me contás? Hay uno que dice Con las cosas Arremangados Leo Reynos Me encantaría Pero se me complica La fecha Y más con Mario Que fui seguidor De él Claro Mario usaba El buzo antiflamo Lo usaba Arremangado Es verdad Lo que dice 25 O 26 Yo que lo sufrí Digo No sabe Lo rápido que iba No te das una idea Lo rápido que iba 25 O 26 Bueno Como te dije recién Los 10 primeros Que se anoten Hoy 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 Martes Tienes 30% De descuento 25 O 26 Pablo Tocafiso César Machiro Kunrich Adrián López Ahí están jugando Con nosotros El profe Está jugando Con nosotros El profe El profe Tendría que venir Es Jerónimo Y Garza Vilches Diego Padul Olga Leuce 25 O 26 Dice Estos autos Ya estuvieron Dice Hernández Si Desde ya Y los dueños De los autos No los cambian Los mandan Simplemente Los mandan Acá para jugar Están acá Es cierto 25 O 26 ¿Quién se queda? Si ¿Cuál? El 25 Se queda el Falcon Se nos va El Chevrolet Nuevamente Parte para Bahía Blanca El Chevrolet 407 Wow 27 Jeep Ica Baqueano El Baqueano 27 28 Dodge GTX ¿No? Si No lo veo Ahí No veo No veo Si es GTX O no 28 28 Es este Dodge 27 Es este Baqueano Vamos 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 27 O 28 Vamos Vilches Dale 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 27 Ángela ¿Vos estás jugando Con nosotros 27 El Profe Dice Que memoria Acordarse De los autos Que ya estuvieron Es verdad Es cierto 27 O 28 27 O 28 Hay Otros más Que ya estuvieron 27 O 28 Escribana Se queda El 27 El 28 El 28 No Bueno Hasta que llegó Nuestro amigo Del Dodge Un millón de gracias Sigue jugando 29 Peugeot 505 30 Fiat 125 Berlina Potenciada ¿Qué te parezco? 30 29 Yo sigo en carrera Quiero avisar que Si bien me hundieron Uno de los dos barcos Con el otro Sigo en carrera 29 30 Baquiano 500 Panorámico Me aclara Carlos Augusto Hernández 30 29 Urle vos Reynoso La Torre Leo Marino Queremos ver El anotador De la escribana No es anotador Es todo electrónico Leo Es todo Es un centro De cómputos Boleta única Por otra parte 29 O 30 Marcelo Balestrini Votar 29 Y a 30 Marcelo Balestrini Claro 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 Porque Estos tuvieron Uno Un 505 Inyección Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Y la Berlina Marcelito No le puede cerrar 30 29 30 29 ¿Cuál? Se queda ¿Cuál? El 30 Se queda Se queda el 30 Se nos va El 29 Volvió Nardi Está votando Está votando Carlos Nardi La dejó a la hija Y volvió Mira Bueno, muy bien Muy bien 30 31 Fiat 600 ¿No? Más allá De la foto Artística Este Planito Y La auto Es inoje 31 31 32 32 31 32 Kupechevi Pia 600 Vamos, 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 vamos Escribana Vamos Escribana A ver, Pablo Fernando está jugando Alejandro Díaz 31 32 Vamos, vamos Que ya eliminaron ustedes 16 autos Eugenio Martínez Dice ¿Qué cuenta la Escribana? ¿Cómo le fue en Vancouver? ¿Cómo crees que le vaya, Eugenio? ¿Cómo crees que te vaya en Vancouver? Precioso Vancouver es una ciudad increíble De linda 31 32 Tiene una sola contra Llove 300 días al año El resto 31 32 31 Es este FIA 600 A ver Que me cuentan por ahí No sé Pasó un comentario Que no es 31 32 32 Claro que no quería jugar Pregunta de ignorante El blanco de las cubiertas Y venían con banda blanca Sí En algunos casos Llamaba banda blanca Después le pusieron una Una goma Que era un agregadito Pero venían con banda blanca 31 32 Era un detalle de la época ¿No? Escribana Usted me dirá Es que hay grieta en las redes Hay grieta en las redes Me tiene podrido la grieta En las redes también Acá hay piqué Bueno Están empatados Tengo que hacer un Empatados Entonces Tomemos tres votos ¿No? Los próximos tres votos Que entran De Villa del Dique Ahí está Tres votos de Villa del Dique Vandalines Dice Sergio Poli Sí O banda blanca 31 O 30 Vandalines ¿Y se queda? ¿Cuál? El 31 Se queda el vandalín El 32 No se queda No estoy mirando las fotos Mirá lo que es la escribana Es increíble No, mira las fotos Son el centro de cómputos Impresionante Bueno, escribana Nos vamos a buscar A los 16 Que quedaron Funcionando Auto número 1 Vamos Rápido Venimos hoy Muy lento Venimos hoy Auto número 1 Fiat Abarth Es una réplica Obviamente Pero no te cuento Lo que me gustaría tenerla Y el 4 El 1 o el 4 Rápido Rápido 1 o 4 El 1 es este El 4 es este Chevrolet 400 Un 250 ¿No? Sí Fiat Abarth Chevrolet 400 El 250 El 250 El 250 El 250 1 o 4 Sin Sitch Está jugando con nosotros Barra Guzmán Nashiro asegura Que este Es un Chevrolet 400 Rojo Los mata Nashiro 1 o 4 Tocafiso Vanini Está jugando Vamos Escribana Díganme Díganme 4 o 1 Rapidito Valentín Crespo Vamos Que se nos viene la noche Como sonaban estos Chevrolet 400 Dice ¿Y se queda? ¿Cuál? El 4 Se queda el 4 Se nos va el Abarth Adiós amigo Un millón de gracias Por jugar Por estar en A todo motor El 4 Sigue vigente 5 Volkswagen Increíble El auto 8 600 8 ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? Salí como 8 No, no Me estaba riendo 8 O 5 Me rió Porque conozco Los dos autos 5 Y a los dueños De los dos autos 5 8 Quiero ver votar Ah Diego Borra Está jugando con nosotros Chicos De Urquiza Guzmán Vilches Está jugando 8 5 Fijate Cómo se han ido Entrecruzando Y quedaron estos Dos chiquitos 5 U 8 Padula 5 8 Contame Cuál se queda Escribana El 5 Es este El 8 Es este Abarth Cuál se queda Cuál se queda El 5 O el 8 Se queda Cuál Dígame No lo sé 5 O 8 Dígame Dígame Rápido Vamos 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 Se nos queman Los fídeos El 8 Se va El 5 Se va El 5 Se va El 5 Quedó La bolita Compensa Muy bien 10 Los cerros En Tucumán Se lo voy a agarrar El auto Pablo Buscovi Se lo voy a dejar Redondito Contra los árboles 10 Rambler Ambassador Cross Country 11 Alfa Romeo No, perdón Fiat 1500 Disculpadme Fiat 1500 Que te parezco Que te parezco Estos dos autos Adrián Moreno Está jugando Y Garza Está jugando García Explotó 10 11 10 11 En Facebook Todavía no entró ninguno ¿Por qué demora tanto? Están dando tan mal Facebook Tan mal Un desastre 11 O 10 11 o 10 ¿Cuál? El 11 Se queda el 11 Se va El Rambler Bueno, vos no sabés Ni de qué te hablo Pero el 10 No va ¿Está claro? Se queda el 11 Se queda el 11 Y se le escribió ¿Qué tal? Y Buscovi dice Que ningún problema Pero que lo tenés que llevar Bueno, muy bien Sigue el 11 jugando Con nosotros 13 Peugeot 504 13 Peugeot 504 15 Renault Diría Eduardo Copelo El Renault Alpine 15 13 13 Si querés estar en la noche Con Mario Noches con historias Mándanos un mail ahora A tvatodomotor Arroba gmail Punto com Mándanos un mail ahora Si te anotás Esta noche Tenés 30% de descuento Incluye un cóctel De bienvenida La charla con Mario Un lugar que te va a sacar De espalda Cuando lo conozcas Y una cena Todo incluido ¿Sí? 13 O 15 La charla con Mario Va a ser espectacular No tengo duda ninguna 15 O 13 Aparte tanto a él Como a mí Podés preguntar Lo que quieras Lo que tengas ganas Vamos a estar charlando Los dos Con vos 13 O 15 Se queda ¿Cuál? El 13 Se queda el Peugeot Se va el Renault Eduardo Lo Copelo Partió con el Renault Un millón de gracias Por jugar Espectacular el auto 17 Fiat 600 17 19 Alfa Romeo 1750 Era Con la tapa de combustible Ahí afuera ¿Qué tal? ¿Está bien lo que digo? 17 Fiat 600 ¿No? 17 7 Fiat 600 19 Labertones Ahora decime vos ¿Cuál te va? Ahora decime vos ¿Cuál te va? 17 O 19 Ya yo me hice 18 ¿Cómo puede ser? 17 O 19 José Mare Se está jugando con nosotros Francisco Iraola También La Torre ¿Cuál se va? ¿Cuál se queda? Se queda ¿Cuál? El 19 Se queda el 19 ¿Se va el 17? Bueno Muy bien Quedó el 19 Esta Bertone 21 Alfa Romeo Giulia Alfa Romeo Giulia 21 21 24 Fiat 1180 Siempre lo digo ¿No? Pero vos Mirá los que son los paragolpes del 1100 Se los sacás Y el auto solo Se levanta A un metro cuarenta Del piso Le ponemos paragolpes Queda en la altura 24 O 21 Un pedazo de fierro Son esos paragolpes Que no te puedo contar 21 Alfa Romeo Giulia 24 Fiat 1100 Esto Gafiso Enzo Laura Crespo Segura Enzo Bernazani 24 O 21 ¿Cuál se queda? Escriban ¿Cuál? El 21 Se queda el 21 Alfa Romeo Giulia Se nos va El Fiat 1100 Impresionante Me encanta De verdad que me gusta Me parece impresionante La voz 25 Ford Falcon 27 Vaquiano Panorámico Jeep Ica Vaquiano Panorámico Tenía el Parabrisas Completo Panorámico 25 Ford Falcon No Panorámico 27 El Vaquiano Panorámico ¿Cuál? Lindo El 1100 Dice Hernández Precioso El 1100 Palenquita Río Primero Tercero Fuerte 25 ¿Cómo hace La macheta? Cantaba La macheta 27 25 Si habremos Andado de costado Con el 1100 25 27 No puedo ni contar La edad que tenía Cuando hacía eso 25 27 ¿Se queda? ¿Cuál? El 25 Se queda el Falcon Se nos va El Vaquiano Panorámico Bueno Un millón de gracias Gracias a toda la gente Expo Auto Argentina 30 Fiat 125 Berlina Potenciada 31 Fiat 600 No potenciado 31 30 Vamos 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 Escribana Vamos Escribana Se va a quedar Electrocutado Con todo ese centro De cómputo El chisporroteo Que hay ahí Chico Lucy Muller Está jugando Con nosotros Sergio Areces También Osvaldo Jean Greco También Está jugando Corazón 31 30 Si se queda 30 O 31 ¿Cuál? El 31 Se queda el 31 Se va La Berlina Potenciada ¿Qué te parezco? Mirá la bolita Mirá la bolita Bueno Me voy a buscar Ganadores ¿Qué tal? 4 Chevrolet 400 400 4 Chevrolet 400 8 Fiat 600 Réplica Lunabart ¿Qué tal? El 8 Es este auto El 4 Es este Ahora te quiero ver votar Ahora te quiero ver votar Eduardo Chipola Está jugando con nosotros Eduardo Muchas gracias Hoy Espero que hayas recibido La información Y sos parte Y sos parte de ese descuento Que yo les quiero hacer Quiero que ustedes estén Acompañándome En esta noche Con Mario Bairos ¿8 O 4? ¿Qué se queda? ¿El 4 o el 8? El 8 ¿El 4 no? El 4 no se queda Muy bien El Abarth Avanza Un puesto más Es como el estanciero 11 Fiat 1500 11 Es el Fiat 1500 El 13 Es un Peugeot 504 Te agrando Un cachito El 13 Para que lo mires Voy al Fiat 1500 Y te agrando El 1500 Este es el 11 5 Este es el 13 Y lo que falta Es tu voto ¿El 11 o el 13? ¿El 11 o el 13? ¿13? ¿11? Di Gregorio Gallo Está jugando con nosotros Bernasconi Reynoso Pablo No sé Jackson También está jugando con nosotros ¿11? ¿13? ¿Cuál se queda? ¿Cuál? ¿Cuál? El 11 El 13 no No El 13 Llegó hasta acá El Peugeot 504 La verdad Increíble Bien chicos Muchísimas gracias Por jugar con nosotros 19 Alfa Romeo 1750 21 Alfa Romeo Julia Mira 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 Dos alfa Dos alfa Uno de los dos Se queda afuera Eso no puedo creer Pienso en el auto Esta noche Durmiendo afuera No lo puedo creer 19 21 Te agrando Te agrando el 21 Porque la fotito No es de muy buena calidad 21 La del alfa Impecable El 19 O el 21 Tenés que dejar un alfa afuera Adrián Estefani También está jugando Están empatados Están empatados Y sí Los motores Eran Un 1600 Un 1750 No era gran cosa Esa es la diferencia 21 Y se queda ¿Cuál? El 19 Se queda El 19 Estuvo más éxito En Facebook Que en Youtube Mira Ganó por Facebook Se nos va el 21 La Julia Ok Pregunto Para que no haya errores Después Muy bien 25 Es este Impresionante Falcon 31 Es este Impresionante FIA 600 31 O 25 Vamos 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 Que estamos En 55 Minutos De programa Anotate Ya en Noches Con Historias Vení a charlar Con Mario Bairó Date el gusto De hablar Mano a mano Con Mario Bairó Un tipazo Super piloto Mejor persona Mario Bairó 14 De mayo Charlando Conmigo En Persona Y vos Ahí adelante Haciendo la pregunta Que tengas ganas Si te anotas Hoy 30% De cuento Una atención Personal Que te quiero hacer Quiero que no te lo pierdas 25 O 31 Vamos Elif Joaquín Maire Sergio Pony Pablo Fernando Oscar Isaac 31 25 Ruben Ferola Zincich Antonio Jerry Está jugando 25 O 31 ¿Cuál se queda? El 25 Se queda el 25 No se queda el 31 La abuelita llegó Hasta esta Instancia Y nosotros Nos vamos A juntar Con los Finalistas Lo que voten ustedes ahora Es finalista Entre el 8 Fiat Abarth Réplica O Fiat 1500 El 11 O el 8 El 11 O el 8 ¿Cuál de los dos Con cuál de los dos Sos capaz de dejar afuera? A ver Tienes que ser muy guapo Para dejar afuera Uno de estos dos ¿El 8 O el 11? Pero uno de los dos Llega a la final Y el otro Seamos fuori De la copa ¿Pregunta Abarth Son del mismo Me creería 8 Sí 8 11 Qué ojo tiene Marcelito No puedo creer ¿Y se queda? ¿El 11 O el 8 Escriban El 11 ¿El 8 se va? Sí El 8 se va ¿Es finalista Este Fiat 1500 Bueno, ahora vamos a buscar El otro finalista Alfa Romeo 1750 Auto número 19 O el Falcon O el Falcon número 25 ¿Qué noche? Jorge Verón Tenemos ahí ¿25 O 19? ¿25 o 19? ¿Qué me cuentan? Olga Leuce está jugando con nosotros Oscar Isaac Eugenio Martínez Me rompe mi corazón ¿25 o 19? Enzo Anselmo está jugando con nosotros Horacio Banin Estocafiso 19 25 Pensad que estos autos que ustedes dejaron afuera Ahora van a scrap Esto lo La gente lo regala Si no llegaron al final Lo tienen todo ¿25? 19 ¿Cuál? ¿Se queda? ¿Cuál? El 19 Se queda el Alfa El 19 Muy bien El Alfa es el 19 El 25 Llegó hasta acá Y un millón de gracias por jugar Bueno Vamos a la final muchachos El auto que ustedes alijan ahora Es el mejor auto de la noche Este Fiat 1500 Auto número 11 O el Alfa Romeo 1750 19 19 11 19 11 Es este Fiat 1500 Berlina 19 Es este Alfa Romeo 1750 Valentín Crespo Di Gregorio Raúl Di Gregorio Está jugando con nosotros El 11 Es un Fiat 1500 El 19 Pablo Fernando dice Los dos Sí, claro que los dos Laura Crespo Segura También está jugando 11 19 Uf, qué difícil Qué difícil se me hace Joaquín Maire Horacio Banini 11 19 19 Y Qué me contó Si escriban Vienen empatados Chicos, ¿qué se está jugando con nosotros? Domínguez Alfa Romeo 1750 Es el 19 Y el 11 Es un Fiat 1500 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sergio Poli está jugando Diego Padula Valentín Crespo La Torre Escribano de sin maje ¿Cuál? El 11 O el 19 El mejor auto de la noche Que ustedes eligieron ¿Cuál es? Dos votos de Concepción del Uruguay Vota Olga Leuce El mejor auto Ahí está Vamos con nombre y apellido ¿Y se queda? ¿Cuál? El 11 El 11 es el mejor auto El 11 es el mejor auto El 11 le acaba de ganar A este Alfa Romeo 1750 El 11 es este Fiat 1500 Que es impresionante Yo lo vi este auto hace 4 años atrás 4 o 5 años atrás en Palermo Si ustedes lo vieran en detalle Lo que es este auto Le voy a pedir al dueño Que nos mande fotos De cada centímetro del auto De cada centímetro del auto Victoria moral para el Alfa Dice Jerry Bueno, pero el ganador Es uno solo Y es este Fiat 1500 Yo le voy a pedir Al dueño de este auto Que nos mande fotos De cada detalle del auto No lo van a poder creer No lo van a poder creer Muy bien Muy bien Bueno Felicitaciones Felicitaciones Al dueño de este auto La verdad que es impresionante Noche con historias Noche con historias Te lo digo por última vez Y ya nos vamos para el programa de mañana Si nos mandas un mail ahora A tvatodomotor Arroba gmail Y querés venir a la noche con historias Mario Gairo y yo Los dos Charlando mano a mano De lo que fue el automovilismo Que vivimos Aquel campeonato del 85 Que lo peleamos Hasta la última vuelta Hasta la última vuelta Y hay un montón de historias Y de anécdotas Atrás Que te vas a divertir De verdad Si nos mandas un mail hoy Y te anotas hoy Yo te quiero invitar 30% de descuento No quiero que te lo pierdas Cóctel de bienvenida La charla con Mario Y una cena En un lugar maravilloso En Vicente López El lugar donde se hace la charla Te caes de espalda Los mejores autos Del mundo están ahí Nos vemos mañana 8 en punto De la noche Si Dios quiere Un cariño para todos Un millón de gracias Gracias